El pasado domingo en el municipio de Chacao, específicamente en las adyacencias del centro educativo Carlos Sublet y el ambulatorio Bello Campo, se suscitó un robo de más de 40 metros de cable, lo cual afectó tanto el servicio eléctrico como el suministro de agua. Estas son las imágenes. El hecho se suscitó el pasado domingo, dejando inoperativos por tres días, tanto al centro educativo como al centro de salud Bello Campo, el cual, para el momento del robo del cableado eléctrico, tenían en atención a más de 600 pacientes. El día domingo, alrededor de las 3 de la tarde, recibí la información de mi gerente de ambulatorio, el doctor González, que había sido llamado por el vigilante del ambulatorio, que habían habido unas explosiones en distintos consultorios, que había humo y explosiones y cuando había salido a ver afuera, había visto unos individuos en actividad sospechosa en la ranquilla que queda enfrente del ambulatorio y vio que se estaban cargando y llevando unas bolsas y aparentemente se habían robado los cables, pero en el momento en que los desconectaron, además de dejar sin luz, se produjeron fuego, incendios y él tuvo que apagarlos y se nos quemaron 5 CPUs, o sea, 5 computadoras de consultorios se quemaron. Se quemó un equipo de electrocardiograma, se quemó un equipo de otorrino, se quemó el captahuella y el sistema de firma digital, se quemó una camilla ginecológica también. No solo tuvimos 3 días para la consulta, sino que vamos a tener para la consulta mientras no repongamos estos equipos y sabemos la situación del país. Reponer equipos de computación y equipos médicos quirúrgicos es una cosa que cuesta, muy cuesta arriba. Además, recalcó que el hecho fue reportado el mismo día domingo, pero con una respuesta de que no se podía solucionar debido a que no se contaba con los materiales necesarios. Para Mundo 24, Joan Álvarez. Mundo 24, Joan Álvarez.